Naomi Home presenta el video de montaje de Freya, sofá de cuero auténtico de gran tamaño y estilo contemporáneo. Antes de empezar, por favor asegúrese de tener las instrucciones de montaje a la mano. Este sofá de cuero viene tal y como se muestra, con estructura de madera maciza y elegantes brazos cuadrados. Para empezar, fije dos patas a cada reposabrazos con dos tornillos por pata. A continuación, instale la pata central en la base. Martille gentilmente en los protectores de las patas. Ahora, conecte la base en la parte trasera. Una vez conectadas la base y el respaldo, conecte ambos reposabrazos a los laterales. Por último, retire la tela de embalaje de la parte posterior de los cojines y colóquelo sobre la base y el respaldo. Y ahí lo tiene, su sofá de cuero auténtico de gran tamaño y estilo contemporáneo Freya está completo y listo para usar. Gracias por acompañarnos. Si eres nuevo, suscríbete a nuestro canal, dale un like a este video y comparte para obtener más contenido de Naomi Home. Recuerda, enlace en el producto y más en la descripción.